¡Listo! Bueno, vamos a empezar con el tutorial de la canción Y bueno, empecemos con la tercera cuerda en el traste número 10 Luego traste 12 Luego bajamos a la segunda cuerda, traste 11 Y luego traste número 13 Entonces Y luego pasamos a la cuerda número 1, traste 11 Y hacemos esto Luego tocamos el traste número 10 Pero lo vamos a tocar con un slide De esta forma Una vez más ¿Sí? Regresamos a la cuerda 2, traste 13 Cuerda 2, traste 11 Cuerda 3, traste 12 Cuerda 3, traste 10 Cuerda 2, traste número 11 Y hacemos esto Una vez más Entonces llevamos Luego traste número 11 Cuerda 2 Cuerda número 3, traste 8 Y hacemos esto Llevaríamos esto Luego hacemos cuerda número 12, traste número 8 Cuerda número 3, traste 10 Y acá, en el traste número 8 Nos corremos con un slide rápido hacia el traste 12 Y regresamos al traste número 7 Todo esto en la primera cuerda Luego pasamos a la cuerda número 4, traste 10 Y subimos a la cuerda 5, traste 10 Y pasamos a la cuerda número 4 otra vez, pero en el traste 8 Y esto lo hacemos dos veces Y luego hacemos traste número 7 Entonces llevaríamos ya esto En esta tercera parte vamos a empezar desde acá Desde el traste número 10 de la cuerda número 2 Y vamos a subir medio tono O sea, traste 10, 11 Luego traste 10 de la cuerda 4 Luego traste 13 de la cuerda 4 Traste 12 de la cuerda número 3 Y traste número 11 de la cuerda número 2 Entonces vamos a hacer esto Luego de un slide desde el traste 12 Hacia el traste número 13 de la cuerda 1 Y caemos al traste número 12 de la cuerda 2 Entonces haríamos Y aquí venimos al traste número 12, 13, 14, 15, 16 Y regresamos al traste número 12 Entonces esta parte sería Y luego aquí hacemos un bend Un bend Un bend Un bend, smart bend Creo que se llaman estos Donde subimos medio tono Entonces haríamos El bend lo hacemos en el traste número 15 Bajamos al traste número 13 de la primera cuerda Luego al traste número 16 De la segunda cuerda Traste número 13 de la segunda cuerda Traste número 13 de la primera cuerda Traste número 15 de la primera cuerda Y desde el traste número 13 Hacemos un slide Para caer al traste número 11 de la primera cuerda Entonces Y luego Luego traste número 13 de la segunda cuerda Traste número 12 de la tercera cuerda Y traste número 11 de la segunda cuerda Un slide Para caer al traste número 10 Aquí hacemos un Y acá viene digamos la parte como más complicada Siento yo De que me costó más sacar de este suelo Pero no es que sea imposible Sino que con mucha práctica se puede lograr sacar Entonces recuerden que estamos en la escala pentatónica menor de do Entonces empezamos acá Escuchen Pongan mucha atención en esta parte Empezamos en el traste número 8 5, 6, 7, 7, 8 De la cuerda número 4 Y nos vamos hacia el traste 11 Entonces pasamos 8, 11, cuerda número 3 Traste número 8, 11, 3 Cuerda número 3, traste número 11 Digo 10 Y luego cuerda número 2, traste número 9 Y cuerda número 1, traste 8 Ahí es el lick Entonces ya tenemos esto Luego traste número 10 Perdón, 11, cuerda 1 Traste número 10 Y traste número 8 Traste número 9 otra vez Y traste número 11 Y traste número 8 otra vez Primera cuerda Entonces escuchen Entonces tal vez es como un poco más fácil sacarlo con el oído Y luego vamos a pasar más a la última parte Después de hacer Luego hacemos Entonces hacemos traste número 10 Cuerda número 3 Traste número 8 Traste número 10 con un B Y tocamos Solo que obviamente lo vamos a hacer con este dedo Porque es más cómodo Traste número 11 Cuerda número 2 Con un B Y aquí hago traste número 8 Cuerda 1 Y traste número 11 Cuerda 1 Con un vibrato Y la última parte Y la última parte me le hago hasta acá El traste número 13 15 Cuerda 2 Entonces hago Entonces prácticamente sería esto Esto el solo Ahora Tienen que denotar que lo saqué al oído Entonces puede que quizás algunas notas no vayan por ahí Pero así es como lo escucho Y así es como lo saqué Y espero que les haya servido de algo O sea Gracias por ver el video.